Chicos, chicas, bienvenidos a canal, bienvenidos una vez más a Ark Survival Ascended y aquí estamos de vuelta en la cueva y con novedades, novedades en cuanto a la grabación, a la concepción de este vídeo porque tengo un micro nuevo, como podéis ver aquí, es el gato Wave 3, upgrade bastante importante espero que se escuche mucho mejor, todavía no lo he configurado del todo porque no he tenido tiempo realmente así que esto ha sido básicamente un plug and play, ya lo configuraré cuando tenga un poquito más de tiempo para optimizar al máximo la salida de sonido y también auriculares nuevos porque los que tenía literalmente se me caían a pedazos, literalmente, porque se salía la espuma, se caía el aro que rodea la espuma es decir, era un desastre, un desastre y tengo unos Forgion, así que bueno, dicho esto, pues con esta puesta en situación si os parece, vamos a volver a... bueno, más que volver, vamos a seguir con la exploración de esta cueva y no voy a mentiros, me he liado un poquillo, no estoy seguro de qué camino estábamos siguiendo vale, venimos de ahí, perfecto, ah no, uy... vale, bueno, imagino que... veremos, o bien... la cápsula chetada que encontramos en el episodio anterior, o bien... nos atacará a una piraña o a un sarco vamos a... vamos a ver, porque no me acuerdo de dónde vería vale, podría ser este camino el bueno ay, je ne sais pas je ne sais pas pero bien podría ser, eh y cuidado porque la vida nos está bajando de forma bastante alarmante uff ah, no lo he dicho, pero también tengo mouse nuevo así que bueno... actualización bastante importante vale vamos bien, vamos bien, vamos bien vamos bien, porque aquí hay pirañas de lo que no vamos a estar bien es de vida y no sé si voy a conseguirlo si podremos salir a tiempo si me viene un bicho ahora fuerte, un sarco o algo otra... un grupo de vidañas, yo creo que me matan, eh yo creo que me matan, así que crucemos dedos para que no sea así uff, déjame salir, porfa, déjame salir del agua o la palma no no, 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 no vale, no sé cómo no he muerto, pero no he muerto oh, jo, 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 jo no te puedo creer, eh creo creo que he vuelto al sitio de antes no estoy 100% seguro, pero creo que hemos vuelto a la... a la zona inicial pero no puede ser, no? o sea, hemos hecho mucho menos recorrido de túnel Creo que sí, creo que la he liado Y he ido hacia el otro lado, no te puedo creer Vale, pues nada, por ahí no era Así que vamos a seguir el otro camino Y a ver hacia dónde nos lleva este Let's go Uh, pirayita, hola Ya está, ambas muertas Vale, perfecto, venga, seguimos Que nada se interponga en nuestro camino Ok, recorrido corto What? ¿Y aquí? What? Ah, vale, es un respiradero únicamente Ok, me he vuelto a desorientar Espero que sea por aquí Es por aquí Es por aquí Vale, es por aquí Buah, tío, esta espada revienta Que da gusto Ahí también las pirañas De hecho Uff, no sé si voy a llegar con vida Sinceramente no sé si llegamos con vida al siguiente punto Entre el frío y la poca vida que tengo De oxígeno vamos bien Pero lo que me fastidia es el frío, tío Me quita vida rápidamente Vale, venga va Vamos, vamos, vamos Que llegamos Llegamos bien, eh Llegamos bien, llegamos bien Cuida la piraña Vale, perfecto Buenos golpes Precisos Certeros Justo cuando haya que darlos Y salimos Let's go Vamos Uff Justo Justiniano Venga Recargamos Y procedemos con cuidado De hecho No sé si esperar un poquillo Ya no sé por qué no llevo estas perneras, tío Son mucho mejores Ah, porque era el blueprint, es verdad Era un blueprint Vale Cuidado, cuidado, cuidado No Estamos solos No estamos solos Vale Ahí va otra Ojo que la pistola también revienta bastante Ahí tenemos murciélagos Vale, voy a guardar Que no me fío del caserío Déjame ver que todo está grabando bien Sí Maravilloso Uah Uy Corre, corre, corre Ahí está Uh Le he dado las carabajos sin querer Le he dado las carabajos sin querer ¿Por qué no le doy, tío? Ahora Venga A cascarla, oye A este Tampoco puede lootearle, tío No entiendo por qué La carne Ya está Vale He entendido Vale Por lo que veo que abajo no está enfadado con nosotros Por dispararle Lo cual está guay Tenemos un murciélago Dos Que susto, tío Cuidado, 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 cuidado Que viene, que viene, que viene Vale Que está pasando, tío No me he asustado No me he asustado Estaba fingiendo Por los lols Vale, venga Vamos a pillar esto Aunque no sé si voy a poder llevarlo Todo Toda la obsidiana Es un bloque enorme 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 Pero se rompe Igual de rápido Que los pequeños Vale, aquí tenemos un poquito más Y aquí otro más Ya está Ya está Vale Vale Muy bien Hemos pillado 15 de metal El metal lo dejaré Porque a fin de cuentas Se lo puede encontrar Con bastante facilidad Por cualquier zona exterior Bueno, casi cualquier zona exterior Y en cambio la obsidiana Si me la quedo La podemos encontrar también En zonas heladas Pero Pero Más nado, tío Tengo que bajar otra vez Vámonos Vale Vente, vente Vaya, venga Ahí está Vaya Ha durado poco Ha durado poco el sarco Quería traerlo hasta aquí Y luego reventarlo con la escopeta Pero No ha hecho ni falta Vale Vámonos Madre mía Esta cueva es interminable, tío Aquí había que haber venido Con Máscara de buceo Aletas sobre todo De hecho creo que las aletas Me las voy a fabricar Tan pronto pueda Porque es un Es un ítem Que para mí Visto lo visto Es fundamental Llevar siempre el inventario Aunque no las vayas a usar Tenerlas ahí siempre Para Bueno, para eventualidades Como esta Vale Tenemos la salida despejada No hay Sarcos en la costa Y vámonos Para Para arriba Escopeta Escopeta en mano, hermano Vente Vente, vente O no No vengas Ahí viene No, parece que no puede No, parece que no puede No No Let's go Vámonos La pistolita Nada mal Nada mal Vale Vale ¿Qué dice? ¿Qué haga? ¿Qué ponía? ¿Qué pasea? No sé qué ¿No ponía? Ay, con eso también puedo pillar La carne y la Y el cuero, tío La piel Qué guapo Vale Muy bien Como revientan Las armas de fuego Tío Me ha reventado La armadura, tío No puede ser Un disparo Un parante Está muerta, ¿no? Vale, sí, está muerta Ah, vale Estaba viendo un icono En amarillo Y no veía Ahí Vale Y no veía quién era No Me ha roto todo, tío Jolines Estamos en pelotas De nuevo Vale Si esto ya ha complicado Ahora se vuelve Bastante más complicado No te puedo creer, tío Ok Vale Pues todo bien grabando Vale Seguimos Venga No queda otro medio Ya no vamos a dar media vuelta O sí O sí Vale, ya está Ya está Venga Venga, vamos a pillar Carrerilla Vamos Otra piranha El problema es si vienen Sarcos Dale, dale, carajo, dale Vale Y seguimos Venga, intuyo que está cerca al final Intuyo que estamos cerca A ver, no puede ser mucho más largo Tío Llegamos aquí ya Recorridos No sé cuántos kilómetros De túneles o acuáticos Bueno Tanto como kilómetros Igual no Pero ya me intentéis Mucha distancia Vale Me he desorientado Como me pasa siempre He estado yendo para allá Creo ¿No? Sí Creo que sí No lo sé Sí Te apartas, porfa Guau, la vida Cuidado la vida Cuidado la vida, tío Estoy bastante jodido Otro sarco más Y no sé si lo cuento Okidoki No te puedo creer Bueno No pasa nada Volvemos a la mazmorra A la cueva Y nada Recuperamos nuestro loot Seguimos peleando Seguimos avanzando No pasa nada No pasa nada Om Om Dios No Qué putada Bueno, al menos podemos cocinarnos Podemos hacernos Estos pociones Podemos ir ahí un poquito Más preparados Así que no os preocupéis Que esto al final Nos vendrá bien Y todo Venga Vamos a hacer un pequeño salto Y volvemos ya Espero A nuestro inventario Bien Volvemos a estar aquí En la cuevita Hemos conseguido recuperar El inventario Matar un par de Pirañitas Aunque creo que aún quedan más Y me parece que hay un sarco Un poco más adelante Bueno, tenemos Curas Tenemos ¿Dónde está? Hay carne Y tenemos ganas De seguir avanzando Evidentemente Así que vamos para allá Venga, let's go Buah, qué lento que andamos Tío O sea que Que nadamos Es increíble La verdad que no es que Con las prisas Ni tan siquiera he mirado Si soy Si tengo los materiales capaces O soy capaz de crear letras Las tenemos desbloqueadas Hace tiempo Pero no sé Qué materiales requieren Y Bueno Como digo Ni Como quería llegar aquí Lo antes posible Pues no No le he dedicado mucho Bueno, no le he dedicado tiempo A investigar Vale, ahí tenemos un respiradero Vamos para allá Tomamos una bocanada de aire Aquí podíamos salir Tío Y Protegernos de las pirañas Tío Vale Seguimos Vale Ahí está el sarco A ver si puedo Salir en algún sitio Por aquí creo Que podemos Uh Buenísima 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 Lo único es que hay Un huevo Bien amigos Ok, viene sarco Muere, muere Ok, vamos a curarnos Madre mía Ha estado Ha estado Ah, no puedo Claro Bajo el agua No puedo Ha estado cerca Ha estado cerca Ha estado muy cerca Demasiado cerca Tengo que salir eh Tengo que salir Tengo que salir Quiero la palma ¿Dónde puedo tío? Voy a tener que salir ahí Y jugármela Aquí, aquí, aquí Uff Rápido, rápido No, 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 no Ok, otra vez Que bien Que bien Me cago en No Volvemos a Ah, tío Te puedo creer Bueno, vamos a hacer otra vez Bueno En la muerte Tras la muerte anterior Lo que he hecho Es correrme toda la cueva Como un cerdo He tenido que matar A un par de dinos Pero el resto ha sido Ha sido correr Y correr Y correr Y pasar a través De más murciélagos Y demás Y ya está Vamos a ver Si conseguimos Esta vez Poder avanzar Porque Madre mía Veníamos bien Veníamos muy bien En la cueva Y ha sido un desastre Estos últimos intentos Vamos a ver El tema de las aletas Por si acaso A ver Crafting Aletas Fins ¿Cómo será esto? ¿Dónde se podrán hacer? Igual no las tengo desbloqueadas Aleta Fin ¿Cómo se llamará? Patas De rana Uff Pues no sé ¿Cómo se llamarán? Las aletas Voy a ver si las encuentro Recuerdo que estaban juntos La máscara De hecho Lo desbloqueamos Hace no mucho O sea Tienen que estar Por abajo Por abajo Por abajo Ahí están Ahí están Ah Es como a flippers No sé si tengo las perlas No sé si tengo las perlas Creo que sí Pero no estoy seguro Ok Vamos a hacernos Unas aletitas Venga Tercer intento Sin apenas munición Sin armadura Con aletas Eso sí Aunque ahora tampoco Creo que sean De mucha utilidad La verdad que Para llegar hasta aquí Súper bien Súper súper bien Fijaos Vamos a verlas Para que podáis Comprobar Qué onda Me las quito En superficie En tierra Porque Ralentizan mucho El avance Andando Pero bueno Como veis Bajo el agua Mucho 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 Y ojo Que por aquí Hay otra cueva No te puedo creer No te puedo creer Chicos Chicas Estamos aquí de vuelta Pequeño saltito Se ha complicado La zona Se ha complicado Mucho La verdad Y me he dado cuenta De que el camino Que estábamos siguiendo Nos estaba llevando De vuelta De vuelta al inicio Otra vez O sea Esa sala en la que llegamos Tan grande Era una de las esquinas De esa sala En la que Esa estancia tan grande Tan enorme En la que están las ruinas Tío No podía creérmelo Llego de ahí Y he despejado La zona de murciélagos Más o menos No del todo Pero casi Y digo No puede ser No puede ser Me he sentido Como un tonto Tío Así que hemos vuelto Para atrás Y me he dado cuenta De que aquí En esta sala Nos hemos O sea Hemos pasado largo Una de estas entradas Fijaos que Creo que hemos venido Por ahí Hemos pasado directo Para allá Pero es que hay un tercer camino Que es este Y Claro Tiene sentido Que Que el circuito Sea circular Te lleve de vuelta Hasta el inicio Para no tener que Deshacer Todo el camino Y Y no sé Pasa que esto Resulta muy familiar O sea No estoy seguro Si no he venido Por aquí Pero vamos a probar Vale Pero tiene sentido De que las de extractos Tienen algún punto Cerca del final del camino O al medio camino Y luego pues sigas recorriendo Hasta volver al principio Que no tengas que Deshacer Todo el trayecto Así que vamos por allá Con las aletas Que me he traído Que me he fabricado Que no eran tan caras Y vamos a ver Si Este es el bueno Tío Porque yo ya No sé Qué pensar No puede pasar ¿No? Loser Venga Ahí los llevas Y ahora Lo rematamos Vale Y aquí Dos caminos También What? Cuidado Cuidado Que hay murciélagos Gua tío Aquí está Al fin El puñetero Artefacto La madre Que lo maté Con Fotito Fotito Es horrible Como se ve Tengo que ver Si esto es un Bug Gráfico Un glitch O qué onda Esta iluminación Tan rara En las cuevas Tío Porque si no me gusta nada Pero bueno ¿Me han visto o no? Tenemos Finalmente El artefacto De la parada Tío Al fin Por favor Aunque también me he caído Un camino por aquí Y no sé dónde me irá esto Llevo aletas Que no es la mejor De las ideas No fallemos No fallemos Vale Muerto Nivel 72 Ojo Nivel 72 Y nos lo hemos despachado Con bastante facilidad Vale Vamos a seguir por aquí Igual esto es un atajo A la salida 1 a 1 Tal vez Pero No sé yo No sé yo Si quiero hacer esto Ahora mismo Me voy a dormir Me voy a dormir Vale hay que salir Hay que salir Por si me duermen Hay que salir Hay que salir del agua Vale Por ahora Aguantamos Tenemos pociones Todavía Tenemos pociones Vamos a tomarlas Esto fuera Esto fuera Metal no me interesa Ah Y tengo malas noticias Furia Junior ha muerto Malas noticias Otro dino que perdemos Trágico Sí Aunque tampoco Me Y esto Nice Aunque Tampoco me quita el sueño La verdad No me quita el sueño Era un buen dino Era un buen raptor Pero Bueno Nada No sé como muerto Sí que He visto que el cadáver Pues como siempre Se ha bugueado Ha caído a través De las piedras Vete a saber si ha sido Esa la razón de la muerte O no No lo sé Pero ha muerto Así que Cuanto antes lo sumamos Mejor De hecho No voy a mentiros No diría que casi lo prefiero Pero la verdad Que así podemos olvidarnos De él Y podemos salir De la prueba directamente ¿No son huevos? ¿O qué onda? Vale Ups Glitches Más glitches Ah Esto es lo que decía Esto es lo que se decía Esto nos lleva de vuelta Esto nos lleva de vuelta A la plaza esta A la zona esta Con las ruinas Que es No el inicio de la cueva Pero casi Y se puede Con el gancho Con un poquito de habilidad Llegar hasta aquí arriba De forma directa Te evitas Toda la vuelta Y ya Bueno ya lo veis Te enfrentas A unos pocos aracneos Llegas al artefacto Te largas Y adiós me hueras Así que Maravilloso Maravilloso Y bueno Podemos Emprender el regreso A la superficie El problema es que ahora Claro El camino está sembrado De enemigos Y no sé si lo conseguiremos No sé si Podremos llegar De una pieza Vamos a Vamos a poner esto aquí De acceso rápido Esto por aquí Y Let's go También es cierto que Con todo el material Que llevamos encima Con toda Sobre todo La obsidiana Ya os digo yo Que furia No podía con ella No podía con nuestro puesto Así que Hoy se ha sido No un problema Pero bueno Hoy se hemos podido volver Andando y con furia al lado A modo de De Bodyguard Pero bueno Buah No sé si voy a poder pasar Así corriendo Habrá que intentarlo He despejado esta zona Hasta aquí Antes A ver si Uff Escorpión Escorpión ahí arriba No Sí Buah Yo que sé Tío El problema es que Los murciélagos Son bastante rápidos No tan rápidos Como nosotros Pero son rápidos Bueno Vamos allá Dejadme Dejadme Tranquilo ¡Gonsai! Corre 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 Caballito Corre 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 Vale 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 Por aquí Era por aquí Creo Sí 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 Vamos bien Vamos bien Recuperamos esta mina Uy Que no me tire Que no me tire Que mierda Vale Esto lo tengo que evitar Vale Esperamos aquí Aunque se quita el efecto De la telaraña Para poder Seguir Corriendo Vámonos Cuidado 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 No Aquí no era Cierra No Este camino No era Era el otro Ven 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 Venga What ¿Cómo diantres Se ha hecho eso El escorpión Un nuevo hacker ¿No? Un nuevo hacker El tío Espero que nadie Este viendo Este episodio A modo de guía De cómo hacer La cueva Del arte De la manada Porque madre mía De una guía De mierda Todo lo que no hay que hacer Lo estoy haciendo Todo lo que no hay que hacer Pero bueno Ya está Ya está Ya estamos saliendo Ya estamos saliendo Ya estamos saliendo Pero todavía no estamos fuera Así que calma 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 Cabeza Concentración Muertísima Menudo Bukake Menudo Bukake Ok Vale Estamos cerca De la salida Así que Bien Dentro de cada Bastante Bastante Bien Bueno Creo que es el episodio En el que más veces He muerto Con diferencia De hecho aquí Podríamos ir ya con Sí Aquí ya Se acabaron las tonterías Vamos con Con Fobos Y así le subimos Un poquito el nivel Ay Dios Qué complicado Está siendo esto Mira A ver qué encontramos Por aquí Bueno Está bien Vámonos De vuelta la cubita Creo que no puedo llegar Hasta allí con Fobos Porque Antes Justo antes De esa zona Hay una Hay una parte En la que La cueva Ya se estrecha Pero bueno Es una pena Tal y como nos dice Nuestro suscriptor Raúl Que nos da muy buenos consejos En cuanto a Ark Que es un crack Gracias Raúl Por todo esto Y felices fiestas Claro Un tiro adecuado Muy muy ideal Para cuevas Es el Baryonyx Y es que Lo sabemos Lo sabemos Teníamos a Dientecillos Que era Un Baryonyx Creo que muy top Y bueno Fobos Fobos La mato Cuidado 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 Así que bueno Nada Hay que Asumir que ya no tenemos A A ese Dino Y que Bueno Pues que Va a ser Víjense Simplemente irrefrazable Que no digo que Que algún día No me dedique a buscar Un Baryonyx top Que le subamos de nivel Y bueno Tengamos ahí un guino Para ese tipo de cuevas También es cierto Que luego las cuevas Evidentemente van Van cambiando Van evolucionando Algunas acuáticas Algunas son Pues a lo mejor De mayor nivel Y no basta Con un Baryonyx Así que bueno Iremos viendo Podemos llegar por aquí Creo que si aquí Giramos a la derecha Y llegamos Opa Mira Justo Justo ¿Qué bien eres? No sé si llego por aquí A la cueva Creo que no No Me parece que no Me parece que no A ver El mapa Ah pues sí Sí, sí No tenemos que estar ahí Tenemos que estar al lado De la entrada De la entrada A ver Por favor Dejenlo tranquilo Lo pido Vale Tiene que estar por aquí De hecho A ver No recuerdo Si era por este lado Del otro No Por aquí creo que no A ver Por favor Centriémonos Centriémonos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Venga Ok Bueno Hasta aquí llega Fogos No entra No Bueno Al menos ha subido el nivel Que ya salgo Eh Pumba Vale Pues venga Vámonos A ver si conseguimos Recuperar nuestro loot Eh Soy tonto Porque Tendría que haberme traído flechas Pero No pasa nada Vamos a intentar Entrar y salir A ver si me dejan No sé cómo voy a hacerlo No sé cómo voy a hacerlo A ver Igual habrá que Habrá que Habrá que traer algunos dinos Hasta esta zona Despistarlos Volver por el cuerpo Volver a pasar por aquí No lo sé No lo sé La cuestión es que No va a ser fácil What? Madre mía Son 40 dinos Vale Que venga Que venga Que venga Que venga Que están todos ahí Tío Están todos Concentrados ahí Ah No pueden pasar No fastidies Por algún motivo No pueden pasar No, no, no No pueden pasar Pues sí Igual sí ¿Qué hago? ¿Solto? Que voy a morir Sé que voy a morir Casi que mejor Casi que mejor Vale Que vengan Lo más lejos posible Del cuerpo Venga Hasta luego Vale Venga Esos ya están Fuera Buah Vas a que quedele un montón No Que vuelve Me voy por aquí Me voy por aquí No No Hasta luego No 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 voy a poder saltar Voy a morir Voy a morir Corre 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 Oh Bueno pues chicos Chicas Ya estamos De vuelta aquí Fuera Con fobos Ha costado He tenido que Bueno ha muerto una vez más Pero con esa muerte He conseguido alejar Mi inventario Mi cadáver Un poquito de esa zona Confectiva Y en el siguiente Si que hemos podido recuperarlo Con bastante facilidad En esa segunda ocasión Y aquí tenemos Nuestro artefacto De la manada Artefacto Que ha costado La vida Y nunca mejor dicho Conseguir Ha costado la vida Varias veces Además Empezamos muy bien En el episodio anterior La cueva Pero luego en este episodio Se nos ha complicado Bastante De hecho creo que Hay un momento Fundamental En el desarrollo O en el de venir O más bien En esa concatenación De muertes Ha sido Ese momento En el que Ese cien pies Me ha escupido Hacido Aceite Aceite de oliva Con lo caro que está Ácido Y nos ha destrozado Toda la armadura Yo creo que ahí Ese complicado Se ha ido todo A la mierda Hablando claro Pero bueno Ya está Ya está hecho Ya lo tenemos Ya tenemos Ya tenemos el Ya tenemos nuestro Inventario de vuelta El artefacto Que tanto costaba conseguir Y podemos pasar página En el siguiente vídeo Mi intención Es hacernos Con un buen vino De agua Quiero un vino acuático Y no sé Si un sarco O un Megalodón Mejor me lo sé Me voy a utilizar Porque Bueno No será falta Para hacer las cuevas Sé que hay cuevas acuáticas Así que será necesario Tentar que Bajo el agua Pero Una chocina de estas Pero bueno Lo que quiero investigar bien Es cuál conviene Porque Un sarco No sé si el sarco Yo creo que el sarco Va a ser mejor Combatiente Que un Que un Megalodón Creo A mi parecer Pero sí que es cierto Que el Megalodón Es un vino De acuático 100% Es decir El sarco Solamente tenga Que respirar Y si tenemos que hacer Una cueva Donde hay mucho Recorrido acuático Pues prefiero Contar con un vino Que pueda permanecer En el agua De forma indefinida Que como digo No sé si el sarco Puede hacerlo No lo sé ¿Qué acaba de pasar? Me ha secuestrado El bicharraco este ¿No? Qué guapo tío Tengo que poner a fuego Tengo que quitar El modo pasivo Tío Jolines tío Casi me revienda Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a Primero que todo Quiero ver Tía onda Sebarionix Qué niveles Y luego ya Dejaremos el El vídeo Y nos sacaremos De esta zona infesta Qué bonito es tío Y el 10 Bueno Pues ya está Ahora sí Chicos Chicas Dejaremos aquí el vídeo Ya sabéis Like Comentarios Hasta el siguiente episodio De ARC Sudo Y para los Sended Chao Dejaremos 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 Gracias por ver el video.